¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora vamos a explicar lo que es Nothing, Anything and Something. Este tema lo ha solicitado Byron Valencia de El Salvador. Él solamente solicitó el uso de Nothing and Anything, pero yo quise agregarle Something por lo siguiente. Se relaciona Nothing es la ausencia de algo. Bueno, si te fijas todos terminan en Thing. Thing significa cosa, entonces No Cosa. Esta es una palabra, son palabras derivadas. ¿Por qué? Porque se derivan de una palabra primitiva. La palabra primitiva en este caso es Not o No y después Thing, que es Cosa. Entonces se fusiona No Cosa, Anything, Any, Alguna o Cualquier, Cosa. Something viene de Algo. Puede utilizarse Some para plural, pero cuando le agregas Thing, Something se hace una palabra singular. Por ejemplo, Alguna Cosa. Ninguna Cosa o Cualquier Cosa y Nothing, Cero, Nada. Ok, entonces tenemos el uso de Nothing. Primero vamos a ver lo que es pronunciación. Esta es Nothing, Nothing. En el inglés hablado, muchas veces los gringos sí dicen Nothing, pero también a veces lo dicen de manera muy gruesa. Hay personas que hablan muy grueso y dicen Nothing. I have nothing to tell you. No tengo nada que contarte. Pero lo más correcto es decir Nothing. Anything, Something. Entonces tenemos There's nothing I can do. There's es Hay, Nada, Yo puedo hacer. Entonces ya dándole la interpretación, esto nosotros lo traducimos como No hay nada que pueda hacer. There's nothing. Es un error negar Nothing. O sea, Nothing ya está negado. Entonces, si aquí decimos en negativo, There is not. Nothing es un pleonasmo. Se vuelve como una redundancia. Es un pleonasmo simplemente. Entonces en inglés nunca existen los pleonasmos. There's nothing. Hay nada, Yo puedo hacer. No hay nada que pueda hacer. Nosotros lo decimos. Después tenemos acá I have. Yo tengo nada para quejarme de. Eso se traduce como No tengo nada por qué quejarme. I have nothing to complain of. No tengo nada que quejarme. O de qué quejarme. I got nothing to tell you. I got es lo mismo que I have. Los gringos mismos me han dicho que es mejor usar have. Pero yo te pongo got porque got es muy usual. Es muy útil. Ellos siempre dicen I got nothing to tell you. En lugar de decir I have nothing to tell you o I have nothing to complain of, ellos dicen I got nothing to tell you. Aunque también habrá algunos que son más delicados, que conocen más de gramática y de reglas. Entonces ellos dicen I have nothing to tell you. Pero I got es muy útil. I got nothing to tell you. O sea, tengo, tengo, hay. Hay nada, I have. Tengo, nada. I got, tengo nada. Y ya el complemento. Entonces recuerda, siempre que va nothing es tengo o hay. Entonces aquí otra vez. Aquí tenemos nothing al inicio. Nothing is going to change my mind. Nada va a cambiar mi mente. Esto es un futuro con going to. Es muy común contraer este futuro con going to. Ponemos aquí un apóstrofo. Y en el inglés hablado es más práctico decir nothing is going to change my mind. Y este going to lo vamos a convertir a gonna. Entonces en el inglés hablado es mejor o es más práctico decir nothing is going to change my mind. Nada va a cambiar mi mente. Y lo más formal nothing is going to change my mind. In inglés hablado nothing is going to change my mind. Y por último there is nothing to do right here. No hay nada que hacer aquí. En este caso there is es lo mismo que there's. There is nothing to do. No hay nada que hacer o no hay nada para hacer right here. There is nothing to do right here. Ahora continuamos con el uso de anything. Cualquier cosa. Tenemos is there anything I can do for you? Is there. Hay. O sea, en forma de pregunta. Hay algo o cualquier cosa que yo puedo hacer por ti. Aunque nosotros decimos hay algo que yo pueda hacer por ti. Podemos decir is there anything I can do for you? O is there anything I could do for you? Aquí simplemente podemos usar can o could. Could es más formal. Si tú te vas a referir a una persona que si existe la posibilidad de que tú puedas hacer algo por ella. O sea, cualquier cosa. Algo que ella necesite. Si quieres hablar con más formalidad se usa could. Tenemos entonces anything is possible if you pay the price. Anything is possible. Aquí podemos también contraer para hablar de manera más fluida. Anything is possible if you pay the price. Si tú pagas el precio. Cualquier cosa es posible si tú pagas el precio. Después tenemos una... Bueno, esta es una pregunta indirecta. How to get anything you want? How to get... Cómo conseguir cualquier cosa que tú quieras? En inglés no necesitamos a veces tantos conectores. Por ejemplo, aquí tú puedes decir aquí lleva un qué. O sea, podemos decir that. How to get anything that you want? Pero en inglés muchas veces se omite el that porque es opcional. O sea, cuando se entiende perfectamente la oración no ocupas that. Entonces, how to get... Cómo conseguir anything you want. Cualquier cosa que quieras. Vamos al siguiente. I'm okay. I'm okay. Estoy bien. With anything. Estoy bien con cualquier cosa. Es como si dijera lo que sea está bien. Yo me conformo con cualquier cosa. I'm okay with anything. Y ya por último. Scientists. Los científicos don't actually know. No en realidad saben. Nada más que actually siempre lo tenemos después del don't. Scientists don't actually know why anything exists. Los científicos en realidad no saben. Don't actually know. En realidad no saben por qué cualquier cosa existe. Aquí lo destacable de este enunciado es que tenemos exist. Exist se le agrega la S. Es un verbo que viene de anything. Este es el subject. Anything es el sujeto. Y exist. Es un verbo en tercera persona porque anything es it. Este subject es it. Entonces, por eso tenemos exist. Con S al final. Los científicos don't actually know. En realidad no saben why anything exists. Ya para finalizar tenemos el uso de something. ¿Qué significa algo? Something indica siempre algo positivo. O sea, agregar más. Algo extra. Entonces, something básicamente es lo contrario de nothing. Anything. Any. Cualquiera. ¿Sí? Puede ser cualquiera menos o cualquiera más. Any. Nothing. Ausencia de algo. Something. Adherencia de algo. Entonces, tenemos... El primer ejemplo tenemos... Do you need something else? Esta pregunta es muy básica cuando vas de compras. Te preguntan... Do you need something else? Necesitas algo más. I want to eat something, but I don't know what. Quiero comer. I want to eat something, algo, but I don't know what. Pero no sé qué. Es muy común en vez de decir I want to eat, decir I wanna eat. Entonces, este want to se convierte en... I want to eat something, but I don't know what. Quiero comer algo, pero no sé qué. Después tenemos I got something. Got, ya les había explicado anteriormente que es have. Es tener, tengo. I got something for you. Tengo algo para ti. O sea, no te quiero decir todavía. Simplemente tengo algo para ti. I got something for you. Igual, I have. I have something for you. Ahora tenemos... Aquí tenemos una contracción de un present perfect, de have. Esto significa I have. La contracción I've se escribe formalmente I have. Tengo. Pero aquí no funciona como tengo. Funciona como he. O sea, del verbo haber. He perdido. He perdido. I have lost. I've lost. He perdido. I've lost. I have lost. Something. He perdido algo. On the bus. I've lost something on the bus. O I have lost something on the bus. Y ya por último tenemos... Can we talk about something more pleasant? Can we talk about something more pleasant? Podemos, en este caso, esta es una pregunta negativa. Este can't es un cannot. ¿Sí? O sea, no podemos hablar de algo más agradable. También existen las preguntas negativas. Y esta es una de ellas. Can we talk about something more pleasant? ¿Podemos hablar de algo más agradable? En este caso, les decía, something es agregarle algo. Y es lo contrario de nothing. Quitarle. O sea, nada. Something, algo. O sea, un plus. Este le ponemos así. Este le ponemos así. Y a este le vamos a dejar igual. Porque puede ser más o puede ser menos. Cualquier cosa. ¿Sí? Algo. Entonces, esto sería todo. Básicamente, la explicación de anything, something y nothing. Amigos, si te gustó el video, por favor, dale un like. Compártelo. Déjame un comentario. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Adiós.